He descubierto el secreto, has visto toda esa gente que anda por ahí en mamut, va por ahí, por allá, por acá, pues yo quería ser una de esas personas, así que el día de hoy vamos a hacer algo increíble, vamos a criar nuestro propio mamut y no solo eso, lo vamos a subir a Masterpiece, porque hay gente por ahí que vende mamuts y gana mucho dinero, así que vamos a calcular, vamos a ver cuánto dinero podemos hacer criando un mamut y al final del proceso, por supuesto, lo voy a hacer Masterpiece y vamos a ver qué tanta suerte o mala suerte tengo para hacer esto. ¿Qué tal, mi bro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido otro día más a mi canal, mi nombre es Josh Rika y el día de hoy vamos a empezar a criar el mamut. Para el primer día de nuestro pequeño paquidermo en extinción, vamos a darle de comer zanahorias y no solo eso, mientras criamos nuestro mamut, también vamos a comprobar un mito de que si le das diferentes comidas al mamut y el último día le das comida a Tier 8, pues siempre va a tener cría, así que como es el primer día le vamos a dar comida a Tier 1 y esto es zanahorias y muy importante es darle foco. Los mamuts son alimentados 6 veces y le puedes dar foco 6 veces, así que cada vez que le demos foco vamos a poder conseguir 2.5% de chance de tener una cría de mamut. Ahora, nuestro mamut está en crecimiento, tenemos que esperar un día completo para volver a alimentarlo y volverle a dar foco, así que mientras tanto vamos a ver cuánto nos costó el mamut. La cría de mamut me costó 163 millones, puedes conseguirla alrededor entre 160 a 170 millones, así que 163 pues yo creo que estaba bastante bien. Y ahora un poco de matemáticas, el mamut más barato que pudieses conseguir si buscas mucho está alrededor de 120 millones, por lo tanto si esta pequeña cría de mamut llega a ser macho por alguna razón y no me da un bebé paquidermo, pues voy a tener una pérdida bastante considerable. Pero si me da una cría prácticamente duplico mi inversión y no solo eso, porque voy a tener un mamu grande que vale 120 millones y tendría otra cría que costaría por lo menos 163 millones. Para el día número 2 le vamos a dar frijoles porque es la comida tier 2 y de nuevo es muy importante darle el foco. Ya tenemos 5% de chance de que nuestro mamu nos dé una cría, no es una cantidad considerable aún, pero cada día suma. Pero bueno, como comprar esta cría de mamu me dejó en bancarrota, voy a tenerme que ir a las nieblas a sacar algo de profit para poder seguir alimentando a nuestro pequeño bebé. Ok, ya tenemos nuestra primera posible víctima, una tallada 6-3, vamos a cargarnos un poco a ver si me da tiempo. Y bueno, esto puede salir muy bien como puede salir muy mal, pero tenemos que hacer esto por trompas. Vamos aquí, ok, tiene reflet, así que tengo que jugarle con mucho cuidado. Voy a ponerme chaqueta de asesino, voy a ponerme por aquí mientras él gasta su vándalo. Y... Bien, vamos a quitear un poco, ok, no, me despelearon las botas, pero... El casco soldado me hace ganar el trade bastante bien. Ok, ya proqueó su capa de no muerto y ahora solo es cuestión de encontrarlo. Ahora solo es cuestión de encontrarlo, yo todavía tengo la poción, tengo bastante ventaja. Si logro alcanzarlo, en teoría... Vamos a... Tengo que estar muy atento porque él en cualquier momento se pudiera voltear y me pudiera lanzar su W, aunque está bastante bajo de vida. Ok, ahí creo que lo puedo pegar. Y ya prácticamente lo tenemos, no puede ser. Ok. Ok, el propio ahora nuestra capa. Y listo. Y sí. Y ya tenemos comida para nuestro pequeño tropas. Para el día número 3 vamos a darle trigo, porque no hay nada mejor que un mamut bien alimentado, tiene fibra, va a crecer grande y fuerte. Y lo más importante, tal vez lo ponga algo cachondo para que nos dé la pequeña cría que tanto necesitamos. Y por supuesto, también vamos a ponerle foco. Para el día 4, por supuesto, Navos Tier 4. Lo alimentamos y le damos foco. Y cada día estamos más cerca, cada día estamos más cerca. Y me estoy empezando a poner nervioso. Porque si esto sale mal, pues voy a perder aproximadamente 43 millones, que es bastante silver. Para compensar estas pérdidas, mejor me voy a farmear un poco a caminos. Ok, vamos a ver si hay alguien en este cofre. Yo creo que no, porque la verdad el camino hasta ahora ha estado bastante vacío. Ok, si hay gente en el cofre. Ok. Son dos. Yo creo que... Oh, ok. Vamos a empezar con el healer. Por suerte el healer no tiene habilidades de heal, porque si no esto sería bastante complicado. Pero vamos a ver qué sucede. Ok. Ok, eso fue bastante fácil. Depende del daño que me haga él. Voy a tener que resetear o no, pero creo que no. Está bastante fácil. Vamos a curarnos un poco. Y ya está listo. What? No sé qué hice ahí. No sé qué hice ahí. Pero bueno, GG. Vamos a lotear esto por aquí. Y vamos a lotear esto por acá. Y así de simple, ya tenemos pagadas las comidas para los siguientes días. Para el día 5 vamos a darle repollos. No sé si tiene fibra o no, pero yo creo que también va a ayudar a que nuestro mamú sea grande y fuerte. Y si sabes qué, escríbemelo abajo en los comentarios. Y por supuesto, no olvidar darle foco. Es muy importante el foco. Porque si se me llega a olvidar un día de estos, va a ser un problema. Va a ser un problema definitivamente. Y para el último día, por supuesto, vamos a darle calabazas tier 8. Porque queremos que sea lo más fuerte posible en nuestro mamú. Y por supuesto, no hay nada mejor que las calabazas tier 8. Aunque a pesar de ser tier 8, no valen muy diferente a las otras comidas. Y de nuevo, foco para nuestro pequeño paquidermo. Y ya tiene 15% de chance de que nos dé el mamú. Ahora solo queda esperar al día de mañana. Mañana vamos a ver qué sucede. Hoy es el último día. Nuestro mamú ya creció. Y vamos a ir a sucorrar a ver si tenemos ahí la dichosa cría de mamú. Que nos va a pagar el premium por los siguientes no sé cuántos meses. Ya de por sí, ya veo que alrededor de su jaula no hay nada. Me empiezo a preocupar demasiado. Dudo mucho que esto carezca de animación. Así que yo creo que no. Vamos a cliquearlo, pero... Ya me estoy decepcionando bastante. Así que... Yo creo que no. Yo creo que no fue. No está. No existe. Y bueno, luego de aceptar mi destino. Vamos a lotearlo. Y vamos... A ensillar nuestro pequeño mamú. Porque bueno, no pasa nada. A lo mejor tuvimos muy mala suerte con la cría. Pero tal vez, y solo tal vez, tengamos mucha mejor suerte subiéndolo a Masterpiece. Creo que aquí no lo puedo ensillar porque tengo esto hasta tier 6. Así que vamos a ir a la ciudad. Necesitamos comprar 20 cueros tier 8. Vamos a comprarlo. Y ahora vamos a ensillarlo. Y vamos a tratar a ver si sale a la primera Masterpiece. Yo la verdad que lo dudo mucho porque tengo muy poco espet en esto. Ok. Salió algo muy lejano a Masterpiece. Pero todavía tenemos un chance. Todavía hay un chance. Siempre hay oportunidades. Vamos a subirlo. Porque yo creo que... Ok. Subió la primera. Eso es bastante bien. Eso es una muy buena señal. Eso quiere decir que me va a dar el Masterpiece más pronto de lo que creo. Vamos a cambiarle esto aquí. Y aquí vamos. Intento número 1. Ok. 1, 2, 3, 2, 3, vamos. Vamos, Masterpiece. No quiero gastar mucho en esto. Ok. Definitivamente no voy a hacer esto más porque ya perdí algo de dinero con el mamut y no quiero hacerlo más. No quiero perder más dinero con esto. Ok. El día de ayer estuve pensando y dije, bueno, voy a darle un par de intentos todos los días hasta que algún día suba a Masterpiece. No va a gastar mucho porque voy a gastar unos 200, 300k diarios. Y así, en algún punto yo creo que va a subir a Masterpiece. Como pueden ver cada intento me cuesta 136. Yo creo que puedo gastar unos 500k. No pasa nada si gasto 500k diario. No es prácticamente nada. Ok. A ver, voy a gastar un millón. ¿Qué es? Un millón no es absolutamente nada por un mamut Masterpiece. Recuerden que el precio de un mamut normal a un mamut Masterpiece es casi 30 millones más. Es básicamente lo que perdí de la cría. Así que yo creo que definitivamente vale completamente la pena. Vamos. Vamos. Va a subir. Va a subir en esta. Ya le he dado como 10 intentos. Yo creo que... Ok. Bueno. Voy a gastar un poco más. Porque yo siento, siento que ya está a nada de subir. Yo creo que ya está a nada de subir. Total. Oh my God. Vamos. Ok. Esta sí es definitivamente... Ok. Una vez más. Una vez más. Una vez más. Porque ya en cualquier momento sube. Definitivamente en cualquier momento. En cualquier momento va a subir. No puede ser. No puede ser. Vamos. Vamos. Vamos que sí. Tengo que mentalizarme. Tengo que pensar positivo. Tengo que pensar... Tengo que imaginarme el mamut Masterpiece en mi mochila. Tengo que pensarlo. Tengo que visualizarlo. Tengo que... Tengo que visualizarlo. Ok. Ok. Me lo estoy imaginando. Mamut Masterpiece. Vamos. No. Ok. Vamos. Vamos. A ver. Voy a gastar máximo 5 millones. Y ya. 5 millones. Y no voy a gastar absolutamente más en esto. Ok. Vamos. En cualquier momento va a subir. En cualquier momento. En cualquier segundo. Ok. Vamos. Ok. Oh, man. Ok. Voy a gastar máximo 10 millones. 10 millones es totalmente worth it. Porque estoy perdiendo 20. El aumento es... Es... 30. Así que 10 menos 30, pues... Quedo tablas. Quedo básicamente tablas. Como si hubiera comprado un mamut Masterpiece. No puede ser que nos suba. No puede ser. No puede ser. Dios mío. Me estoy quedando pobre. Me estoy quedando pobre con este mamú. ¿Qué voy a transportar con él? Voy a transportar aire. Si me quedo sin dinero. Ok. Vamos. Vamos. Ya. ¿Ya qué coño? Ya esto tiene que subir. Ya esto tiene que subir. Ya esto va a ser hasta que suba. Ya esto va a ser hasta que suba. Oh my God. No puede ser. No va a subir. No va a subir. Voy a perder todo mi Silver y no va a subir. Ya está. Ya está. Ya está. Llévatelo todo. Llévatelo todo. ¿Tienes todo mi Silver? Ahí está. Ahí lo tienes. Aquí va. Voy a quedar en cero. Mira. Para colmo se me para un puto mamú al lado de batalla. Esto. No. Olvídalo. Voy a quedar en cero. Esta es la forma como quedo en cero. ¡Sí! Oh my. Ah. Sí. Wow. Fuck. Wow. Perdí mucho. Mucho. Pero subió. Oh my God. Tengo mamú masterpiece con mi nombre. Yay. Soy pobre. Si te gustó dale like y suscríbete. Adiós. Que de la pobreza.